La calle Paula lo vio nacer El que en los ríos cayó después El que cultiva la rosa blanca en el corazón En la cabeza entre tantas cosas te echa el gol Como la bailarina española baila muy bien Príncipe helado el camarón Camaroncito que se encantó Los zapaticos de rosas que pilaran a niña enferma de Dios